Lo mencionábamos, las actividades, el cronograma de festejo por el 44º aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia comenzó esta semana con algunas actividades internas, algunas de difusión pública, como la proyección que hubo en la esplanada de ingreso y en la jornada de hoy hubo actividad también que fue la reinauguración del vivero. Recordemos que en nuestra universidad está la Facultad de Ciencias Naturales, hay un equipo profesional y técnico muy importante que trabaja con los recursos de la naturaleza y en este caso reinaugurar este vivero que había sido prácticamente abandonado permitirá que se convierta en un centro de consulta, un centro de interés también para quienes quieran conocer y difundir la flora autóctona. Ha sido un esfuerzo realmente muy muy importante, no fue cosa de una semana ni de un mes, es cosa de varios meses de trabajo y de esfuerzo mancomunado de varias personas que ellos fueron empujando, que fueron incentivando para que esto hoy sea una realidad. Pasando a lo que tiene que ver con la potencialidad o con lo que pensamos hacer, estamos en tratativas de poder trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de implementar el conocimiento que ya está generado en la universidad durante muchos años para el desarrollo de plantines nativos. Creo que toda la comunidad de Comodoro Rivadavia en su momento requería tener una institución de excelencia, de calidad académica, científica y de extensión y creo que esa es la apuesta que tenemos que renovar todos los años nosotros acá, pensando en todas esas personas que hicieron que hoy tengamos una universidad, una universidad fortalecida al servicio de la comunidad. Creo que es importante resaltar esto, es una universidad que tiene que seguir afianzando sus vínculos, tal como decía Julieta con el tema, estamos en víspera de la celebración de los 100 años de la reforma y nosotros creo que tenemos que poner en valor que nuestra institución es pública, gratuita e inclusiva. Así que de mi parte seguir alentándolos en este mes aniversario a acompañarme con las diferentes actividades, a recordar a todas aquellas personas que hicieron posible que hoy tengamos la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco aquí, en Comodoro, en Trelew, en Esquel y en Puerto Madrid.